Hoy 9 de diciembre en el salón llamado de los espejos, esto en el centro de seguridad social, se llevó a cabo la posada navideña de los pacientes de diálisis. El evento estuvo animado por el equipo de doctores de la risa, que hicieron que los compañeros y también los pacientes de diálisis llevaran una tarde muy amena con estos personajes y también agradecimiento a los compañeros del Hospital 2 que participaron con diversos vestuarios de Spider-Man, Mimi, Celicienta, Blancanieves y algunos más participaron en esta bella convivencia de los pacientes de diálisis del Hospital 2. Enfermeras y enfermeros estuvieron atendiendo a los pacientes en esta sana convivencia de la posada de los pacientes de diálisis, atendiéndolos con refrescos, con tamales y con pastel que se les ofreció la sorpresiva llegada del secretario general de la sección 18, el doctor Claudio Salazar Hernández, Juan Guevara Sánchez, secretario de actas y acuerdos, y también la secretaria de comunicación, Jocelyn Pachicano, participando en este evento y de festejo a los pacientes de diálisis. Un extraordinario esfuerzo que realizan enfermeras y enfermeros de la especialidad de diálisis. El reconocimiento total a cada uno de los compañeros que hacen posible que este evento se lleve a cabo año con año en el Centro de Seguridad Social. Los pacientes de diálisis no llenaban de la felicidad de romper también la piñata en el transcurso de esta bella reunión. Una felicitación a todos los compañeros por esta labor tan humana que realizan año con año en el Centro de Seguridad Social. Un agradecimiento muy especial a nuestro secretario general de la sección 18 por su asistencia a este evento. ¡Suscríbete al canal!